Bienvenidos a la clase de hoy hoy tenemos la ecuación diferencial y' igual a 1 más y al cuadrado cuando y pi cuarto es igual a 1 bueno, entonces vamos a decimos lo siguiente, decimos dy en dx es igual a 1 más y al cuadrado donde dy es igual a 1 más y al cuadrado diferencial de x donde dy entre 1 más y al cuadrado es igual a diferencial de x aquí integramos entonces vamos a integrar aquí la integral de dx va a ser integral de dy de 1 más y al cuadrado es igual a x más c ahora vamos a integrar este elemento de la izquierda aquí vamos a hacer un cambio de variables vamos a decir que decimos que u cuadrada es igual a y cuadrada u es igual a y de u es igual a diferencial de y a cuadrada es igual a 1 sustituyendo solemos aquí una cara integral de dy sobre 1 que es a cuadrada más y al cuadrado que es u cuadrada y esta la integral es igual 1 sobre a tangente inversa de u sobre a cambiando los elementos quedan integrales igual 1 sobre a es 1 sobre 1 tangente inversa de u sobre a pero u es y sobre 1 y es igual a tangente inversa de y entonces la integral entonces acá decimos que decimos que la tangente inversa de y es igual a x más c donde y es igual a la inversa la pasamos para acá y sigue la tangente de x más c y ese sería el resultado de nuestra función vamos a tratar la 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 c entonces de aquí decimos lo siguiente tangente inversa de y pero y es 1 dice que esto es igual a x x vale pi cuartos más c ok tangente inversa de 1 es pi cuartos pi cuartos menos pi cuartos igual a c donde c es igual a 0 entonces nuestra constante de integración es 0 nuestra función es tangente de x más c muy bien sigamos adelante no se vaya